El subsidio al gas sigue generando descontentos. Vendedores de los mercados marcharon esta mañana hasta el Ministerio de Economía. Eduardo Alegria López ha seguido de cerca esta movilización que a esta hora se mantiene en los alrededores del centro de gobierno. Así que Eduardo, ¿qué información de último minuto nos tienes? Buenas tardes. Astrid, buenas tardes. Buenas tardes amigos calvivientes. En efecto, hemos dado seguimiento a este día de protestas y el gas propano es uno de los temas que sigue causando polémica y descontento en la población salvadoreña. Nos encontramos precisamente en el tramo del centro de gobierno sobre la Juan Pablo II, en la cercanía del Ministerio de Economía, donde esta mañana se generó una protesta por parte de personas cocineras de los mercados de San Salvador y otros municipios. Pero también conocimos las demandas de estas personas y esta nota la hemos trabajado de temprano para que usted la conozca a esta hora. ¿Qué queremos las de las cocinas? ¡Cocineros! Son cocineras de los mercados. ¡Nosotros de los mercados preferimos el subsidio! ¡Tenemos derecho! ¡Franquil a irse! ¡Santa feca pesante! ¡Suscribido! ¡Suscribido! Ellas venden comida y no están conformes con el nuevo mecanismo al subsidio del gas. ¡No queremos las de las cocinas! ¡El subsidio! ¡Tenemos el subsidio! Sí, vamos a tener que dar a dos en cuenta el plato. Y ahí le pedimos al señor presidente que por favor se ponga la mano en su conciencia. Así como él le dio el subsidio a los buceros, que nos dio a nosotros también. Y nosotros, toda la mayoría, somos madres solteras. Que las soquen ellos, porque a la par nos vamos nosotros también, aguantando hambre. ¿Verdad? Y todos tenemos derecho a defenderlos. Marcharon por la Juan Pablo II hasta llegar al centro de gobierno, donde se estacionaron y exigieron audiencia con el ministro de Economía. Hoy no nos vamos a quitar de la Juan Pablo II, si no nos recibe el ministro de Economía, Dada Iresi. Vamos a luchar hasta el cansancio primero. Pero no llega esa ley. No tenemos para estar pagando tan caro. Mire bien, pueden subsidiar el gas. Por el momento, el gobierno concedería subsidiar a los comedores de cuatro a seis cilindros mensuales. Pero dicen que no son suficientes. A nosotros no nos quieren dar subsidio. Y nosotros consumimos, muchas consumimos de 12 tambos al mes y otras consumen 30 tambos al mes. Nosotros tenemos también necesidad, tenemos hijos que mantener. Todo lo que Arena quería hacer, él lo está realizando por ellos. Es un arenero. De no concederles el subsidio total, dicen que tendrían que subirle el costo al plato de comida. Y sus comensales son personas de bajos recursos económicos. Estos manifestantes dicen que este es el comienzo de una lucha social, para lograr que continúe el sistema tradicional del subsidio al gas propano. En la Juan Pablo II, Eduardo Alegria López, Telenoticias 21. Y nosotros nos mantenemos aún acá, pero también, luego de esta protesta, una comisión de los vendedores, de los comerciantes de comida en los mercados, fue recibida por el ministro de Economía. Tal vez podemos ver las imágenes en el momento en que se forma la comisión e ingresan a las instalaciones del Ministerio de Economía, donde llegó el ministro Dada Iresi, quien los recibió, los saludó, y dijo que estaba presto a escuchar sus demandas, aunque previamente ya estaba instruido, ya tenía conocimiento del por qué la presencia de estas personas frente al Ministerio de Economía acá en el centro de gobierno. Ahí podemos ver cuando él ya se sienta, empiezan a dialogar, y básicamente el ministro de Economía, Héctor Dada Iresi, lo que les mencionó es que el Ministerio de Economía está abierto a las propuestas, está abierto a las demandas, pero que ya no depende del Ministerio de Economía subsanar esta situación, sino que de los diputados de la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa, ya que para este día se pretende que una reforma de la ley que regula el subsidio al gastropano, en su artículo 9A, sea reformado. Así que eso estaríamos esperando para horas de la tarde en la Asamblea Legislativa, en la sesión plenaria de este día que esta reforma se lleve a cabo, y ahí es donde depende ya de los diputados que esta situación pueda subsanarse, donde deben de dirigirse, ya que el Ministerio de Economía ya no puede hacer nada ante esta situación. Esta es la información que tenemos hasta, amigos televidentes, y también mencionarles que el tráfico sobre la Alameda, Juan Pablo II, ya está normal, ya está fluido, ya se ha normalizado, debido a que las personas que protestaron en horas de la mañana, pues ya se retiraron. Ahora ya el tráfico se ha reestablecido en esta zona. Con esto regreso contigo, Astrid, deseándote buenas tardes a ti y a nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias, Eduardo, por la información que nos ha emitido esta tarde.